Me torturé sin ti Y entonces te busqué Por los caminos del recuerdo En el recodo más lejano te agitabas por volver Y por librarte de ese infierno Y se arrastró hasta mí tu vida sin amor Con su dolor y su silencio Y disfrazamos un pasado que luchaba por querer volver Y fuiste tú La que alegró mi soledad Quien transformó en la cura mi pasión Y mi ternura y en horror mis horas mansas Tú mi tango triste fuiste tú Y nadie existe más que tú en mi destino Y hoy te has hecho a un lado en mi camino Y es muy tarde ya Para volver llorando atrás Y contener la angustia que por mustia duele mucho más Se desbarró la luz Y enmudeció mi voz Aquella noche sin palabras El ver que tu alma estaba ausente Y a tu lado siempre yo Como una cosa abandonada Y se arrastró hasta mí Fui la sombra de otro amor Y de otra voz que te llamó Y me sumiste en un pasado Que luchaba por querer volver Y fuiste tú La que alegró mi soledad Quien transformó en la cura mi pasión Y mi ternura y en horror mis horas mansas Tú mi tango triste fuiste tú Y nadie existe más que tú en mi destino Y hoy te has hecho a un lado en mi camino Y es muy tarde ya Para volver llorando atrás Y contener la angustia que por mustia duele mucho más ¿Qué es sin palabras ? Gracias por ver el video.